hola buenas noches hoy estoy haciendo un vídeo para decirles que mostrarles como yo mantengo mi estuja limpia este líquido es para limpiar el piso pero lo baseo en esta botella le pongo le pongo más de la mitad y luego lo demás le pongo agua y esto es bien barato este líquido es bien barato me gusta como un dólar no 88 centavos 89 centavos por ahí me cuesta está grande me dura le vas este aquí me dura bien mucho me dura bien mucho esta botella esto yo le pongo la estufa estos platitos para que no se para que no se me ensucien y este es desengrasante para desengrasar primero le pongo este y después le pongo este pero lo baseo aquí en una botella de windex pero este lo utilizo como spray para ponerle este huele bien rico y bien este es para desengrasar miren yo compro la botella está grande que me dura también bien bien mucho hay aquí creo que le puse la fecha miren la agarre el mes 11 el mes 11 del día 16 del 2021 y miren dónde va hasta aquí tiene más de la mitad entonces dura dura bastante porque no más lo utilizo lo utilizo para la estufa dura bastante hasta aquí miren hasta aquí también ese se le pone aquí miren y nada más con el puro líquido no tienes que estar detallando con nada con nada tienes que estar detallando está bien lisito aquí porque no tiene grasa pero pues igual yo cocino todos los días y se levanta mucha grasa pero miren la tengo sin grasa miren está bien limpiecita miren yo no voy a estarme pasando limpiando cada rato bien mucho océanos alto y greñuda un poco de ayuda y vean mi estufa también está limpia primero le pongo este es desengrasante es mágico este y después este para que brille para que le dé brillo al líquido este pero claro es este no hay una cree que es windex es este este que lo baseo aquí porque no me he comprado una botella para que tenga el atomizador no me he comprado pero éste igual me sirve pero igual les estoy diciendo porque ahí dice windex pero no es windex ya tengo varios años con la estufa miren vean está bien limpiecita y no tardé mucho tiempo para limpiarla igual miren entonces vamos a abrir vamos a abrir esto vean trae 5 charolitas yo le digo charolitas o platitos vean trae 5 vean un poco vean este me costó 98 centavos claro en la 98 también lo venden en el Toani o en la Pulga en el Sobre Ruedas como lo conocen o en la 99 vean vean como bien vamos a ir poniendo uno por uno o también déjenme decirles a esta esta porque es más grande le pongo de a dos le pongo de a dos le pongo de a dos a esta porque estas están más chiquitas y esta aún está más chiquita y esta está más grande y vean como quedó mi estufa sin tardarme tanto porque esto cubre la basura vean estas son las que le quité vean lo requemado que tiene ahí vean estas se cubren mucho vean como se miran bien sucias ya no más por aquí le paso el trapo cuando acabo de cocinar el trapo con jabón y agua ya de volada se limpia para que la estufa no se percuda o algo que se mantenga bien se mantenga limpia vean pero estos estos son los líquidos que yo uso esto esto si es igual estos son iguales este es grande esta es la botella grande la botella chiquita pero igual me acabo esta y la vacío aquí y este y este es para limpiar piso el piso pero yo la uso para la estufa y también la uso para limpiar la mesa o aquí el counter y nada más pero la vacío aquí para el estrellador todo esto uso también para limpiar esto y la mesa también lo uso también para hacer esto hasta para el baño lo uso también este es bien es multiusos para donde uno lo quiera lo ocupar ahí ahí se ocupa y así le digo estos son mis los que yo uso para limpiar mi estufa y vean bien bonita quedó vean que bonito se mira se mira como nueva vean yo siempre le pongo los platitos estos siempre estos están gruesos no están delgaditos a estos les pongo siempre uno a estos dos y a este también uno al de acá a este si miren vean los quemadores son más están más grandes bien bien más grande más grande más grande yo limpio bien la estufa como una vez a la semana una vez a la quincena lo ando limpiendo yo no la ando limpiendo cada rato yo trabajo yo trabajo de noche y no anda ahí nomás le limpio por aquí esto de aquí cuando acabo de cocinar el aceite que le brinca aquí ya y aquí le paso tantito y ya vámonos y vean con eso que con ese líquido que uso no se me no tengo nada engrasado ahí ni aquí vean nada de grasa porque lo limpia bien vean eso les quería mostrar nomás mi como mantengo mi estufa limpia que me dure más tiempo limpia no ando limpiendo así como cada rato vean ok esto es todo por ahora esto es todo por ahora si no te has suscrito suscríbete nos vemos en otro video bye hoy les quería decir que es es miércoles no es martes 27 pero ya borré el día ya borré el día es martes 27 martes 27 pero ya lo borré el día porque son las las 11.25 de la noche ya es noche entonces bye suscríbete si no te has suscrito para nuevos videos para que la familia siga creciendo bye bye